Sobres sonrientes, aquí a la cámara esta, todo tranquilo, respiren tranquilos, joven de casi en medio, tiene los que abiertos como timbúrilos así, ya ya ya, ya chicos, chicos separate un poquito para acá, más para acá, ya tiene novio ella, la bolita aquí en la oreja por favor, sale, todo tranquilos, el bono ya llegó, el harinando, Ya me lo agarré Ya me lo agarré Vamos a la cuenta de tres Una Agarrámosle todas las manos El hogar les paga más Un gusto de barba es guapo Ya me lo agarré Una Dos Tres Una más Vamos Una, dos, tres Y el pilón Vamos, una, dos Tres Dejo que hay un hueco Mira, que se puede bajar uno de arriba ¿Quieres bajar a uno? Sí Bueno, Emanuel Va para abajo Ahí en medio, abajo, abajo, abajo Otro Ahí así Por favor ustedes hacia eso Ahí está Muy bien chicos Aquí conmigo, va de nuevo Vamos, una Dos Tres Una más Sonrisa, vamos Una, dos Tres Hijo la borrita en la oreja En la corbata guinda Vamos, una más Sonrisa, vamos Una, dos Tres Una más Sonrisa, una Dos Tres Y ahora vamos a aprovechar el pilón Vamos, una Dos Tres Pueden respirar, pueden respirar Va a revisar la foto, va a revisarla A ver que nadie nos ha salido con los ojos cerrados Y con la boca abierta Celebrando hijo Celebrando antes que me llegue el sol Ya se fue Ok Primera y segunda fila Nos quitamos el birrete Lo vamos a poner en forma de rombo De arriba hacia abajo De abajo hacia arriba De abajo hacia arriba Primera y segunda Nosotros Primera y segunda Nosotros ¿Qué? ¿Cuál es el rombo? Sí Aquí Así es el rombo Enseñando las uñas Agarrándolos De las puntitas Ay, no me lo sé Que nada Si ven que están colando esto Que lo están batallando Nomás le dan la vuelta Y ya ¿Ok? Lo agarramos de las puntitas Al pecho Al pecho Al pecho por favor En mismo nivel En mismo nivel En el 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 mismo nivel Arriba Dos, cuatro, seis, ocho Cuatro ¿Eh? Estaba picado por sus manos Ok Aquí donde están las dos muchachas De aquí para allá Con su mano derecha Vamos a agarrar el ¿Está paseando este? De aquí para allá Con su mano derecha Por atrás de la cabeza de su compañero Así con el dedito gordo Por enfrente Para que el brazo Quede bien estirado Así como su compañero Esto Bien estirado el brazo Y ustedes lo agarran Así Así Con el dedito gordo Mira así por enfrente Para que el brazo tenga bien estirado Como que te canses menos Ándale Bien estirado Por atrás de la... Como si lo fueras a abrazar Por atrás Como si lo fueras a abrazar Pero por atrás de la cabeza Pero no lo abraza Porque tienes a la novia enseguida Mira Dale la vuelta al birrete Dale la vuelta al birrete Lo tienes así Tranquilo morro Para que no batalles Agárralo con la otra puntita Eso Así mero Así Eso Tú también Rándote Yo batallando Cargando Eso Con las manos así ¿Usted también? Sí Sí Ponte hacia atrás Porque ya no lo hacía Ay Fíjala Agárralo la puntita Con el dedo gordo Ah ya canse los brazos también Sí Ahora lo que tiene canse ¿Vale? No me pinte rato No me pinte rato Bien Hasta acá hija Más y... Bien ¿Qué cargando? ¿Todos volteando para acá? Muy bien Volteando para acá chicos Pura sonrisa La cuenta de tres Vamos Una... Dos... Tres... Una más Sonrisa Una... Dos... Tres... Y la última Viene tirado el brazo ya Viene tirado Vamos Una... Dos... Tres... No se muevan Se cansa Ah por eso que el brazo también se... Como que se tensa uno ¿Verdad? Listo Ahora sí ¿Qué grupo son? Tres... Pero eh... Docencia Docencia las tres ¿No sale? Una... Dos... ¡Tres! Docencia Ya el medio no está gritándonos ¡Ajá! ¿Qué vas a decir con la voz que soy esta? Ok, bajamos Bajamos ya la mano Antes... Antes de que... Sigamos Vamos a tomar una fotografía de 360 grados Chicos Los que se van a tomar una foto de título Va a haber una foto de título ¿Vale? Terminando esto Se los voy a mandar para allá ahorita Oficial ¿Todo? ¿Todo que no hay título? ¿Quién va a ayudar? Sí, todos ¿Quién va a ayudar a tomar una fotografía de 360 grados? No... Ahí es que está allá abajo A ver... ¿Quién? ¿El jefe del grupo? Foto oficial Muy bien Vamos a agarrarlo así... ¿Cómo te llaman? Marte ¿Cómo? Marte 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 haz lo tuyo ¿Captura? 3 2 1 3 Salud 4 Muy bien 3 2 3 2 2 3 2 ¡Vamos saludando, una! ¡Eso! Ahora, una selfie. Voltea la cámara para que te veas. Como si fuera el iPhone. No, hay una pantalla. Ahora debemos una cosa. Ahora volteate así. Bien estirado el brazo. ¡Todos salen, todos salen! Marte, haz lo tuyo, Marte. GoPro Captura. GoPro Captura. ¡Tres, dos, una! Otra, porque aquellas tres no están saludando. Ok, Marte, la última. Haz lo tuyo, Marte. GoPro Captura. Ahí va, tres, dos. Y no saludaron. ¡Fuerza el aplauso! Espérame, londitos. GoPro, apágate. Todavía no acabamos. 40 minutos y nos ocupamos, ok. Como ya estamos en Marte.